Bueno, hoy vengo a preguntarte por qué no sueltas eso que te hace infeliz, por qué no dejas ir a esa persona que tanto daño te hace. Es precisamente que hago este video y quiero hablar sobre los apegos. Tenemos apegos materiales, tenemos apegos y codependencia a algunas personas y esto al final del día no nos permite avanzar en nuestras etapas de vida. Así que qué tan importante es poder ser completamente independientes, qué tan importante es detectar o poder identificar que tenemos apego a ciertas cosas en la vida y a ciertas personas que no nos convienen, no nos hacen bien para nuestra vida. Así que tú que me estás viendo a través de esta pantalla, sé que este mensaje te va a tocar muchísimo. Si conoces a alguien, alguna persona, algún amigo, alguna amiga, algún familiar que sepas o que logres identificar que está pasando por una situación de desapego o que quizás tiene alguna codependencia de alguien, muéstralo este video. De seguro le va a servir muchísimo. Y bueno, ya que les hablé un poquito sobre de lo que vamos a estar tocando en el video de hoy, recibo muchísimos mensajes en donde me dicen cómo has logrado pasar todas las etapas de tu vida, incluyendo cómo has superado a cada persona que se ha encontrado en la misma. Lo primero que tenemos que pensar es que algunas personas van a estar de por vida con nosotros, como quienes son nuestros tutores, entiéndase nuestros padres, pero hay otras personas que simplemente son pasajeras. Vienen a mostrarnos algo, a enseñarnos algo y simplemente cierran un ciclo en nuestra vida. Así que es importante darle paso a que se vayan a aprender de esta persona lo que vino a enseñarnos y simplemente dejarlos ir. Yo no comprendo cómo yo recibo mensajes en donde chicas o chicos, en estas ambas partes, me comentan, me escriben, me mencionan que tienen una pareja que los hace sufrir constantemente, que les hace daño, que les muestra poca importancia, poco valor hacia ellos y no logran dejar ir a esta persona. De hecho, he escuchado situaciones en donde esta otra persona los deja, da por culminado su relación y esta persona hasta les ruega valor, atención y amor. Aquí es donde entramos en el tema de los apegos. ¿Por qué nosotros queremos seguir sosteniendo algo que no nos va a enriquecer como seres humanos, que no nos va a dar el valor que nosotros necesitamos? Que al final del día tengamos una situación no tan buena o una experiencia no tan agradable, no van a estar ahí para nosotros. ¿Y por qué nosotros decidimos tener esta persona de nuestro lado si al final del día no nos compone en nada? Entonces, hay que reconocer que quitar lo que es un apego, entrar en el desapego es sumamente difícil en algunas ocasiones. Hay que ver el tiempo de duración que haya estado esta persona al lado de este objeto o esta persona al lado de esta otra persona por la cual tiene una codependencia. Y bueno, es como entrar en un tema de adicción. Por alguna razón, sabiendo, ¿verdad? O personas que han sido adictas a las drogas logran reconocer en algún momento de su vida que nada de lo que consumen les hace bien, sin embargo, continúan consumiéndolo. Entonces, ¿por qué? Porque quizás sientes algún corto tiempo de satisfacción o algún corto tiempo de felicidad, una felicidad ficticia creada por un químico. Y eso te basta para ti llenarte como ser humano el tener estos pequeños segundos de satisfacción sin importar el efecto a largo plazo que tenga en tu vida, en tu desarrollo como ser humano y en tu salud. Pues bueno, les pongo este ejemplo porque es lo mismo. A veces alargamos el final de una relación con una persona. A veces evitamos enfrentar algunas situaciones por el mero hecho de que la vida va a cambiar porque quizás decides o alguien decide no estar a tu lado. No importa, yo he mencionado sin número de veces que nosotros venimos a esta vida, a este mundo solos. Tenemos que aprender el propósito de cada quien, tenemos que aprender el propósito de cada persona en nuestra vida. Pero no somos quién para retener al que no quiera estar al lado de nosotros. No somos quién o no debemos ser esa clase de persona que continúe viviendo de vivencias pasadas o debo decir, continúe recordando vivencias pasadas que ya nos enseñaron lo que nos iban a enseñar. Así que cuando hablo del apego, hablo en general, hablo cosas materiales, hablo personas, hablo vivencias. Suelta todo aquello que no te hace crecer como ser humano. Bueno, no tengas miedo en enfrentar una pérdida, no tengas miedo en enfrentar que alguien se vaya. Cuando hablo de pérdida, hablo en todos los aspectos. Hablo situaciones familiares, hablo, a veces tenemos que salir de círculos en donde fuimos criados y al final del día cuando crecemos vemos que no nos hizo bien estar en ese entorno. Pues sabes que yo vengo a ti aquí a decirte, sé esa persona diferente, sé esa persona dispuesta a enfrentar los cambios en la vida. Sé esa persona que logra sacarle cada cosa buena a cada situación que le pase. Buscarle la vuelta, sacar de algo que no fue tan bueno, buscarle lo positivo. O si encontraste que te hizo mucho daño, aprender y no ser esa persona que hizo o cometió ese error. Entonces, al final del día lo que quiero dejarte saber con este video es que suelta todo. Te vas a sentir libre, te vas a sentir feliz cuando des tiempo a recuperarte, cuando des tiempo a la pérdida. Va a llegar un momento en que vas a aprender a valorar y a disfrutar el tiempo a solas. Sabes que no vas a extrañar a una persona que constantemente te trataba mal. No vas a extrañar una persona que simplemente no te hacía feliz. Así que date la oportunidad, date el espacio de poder vivir esta experiencia. O sea, no pongas un tiempo, simplemente vive día a día y observa y estudia qué es lo que te entrega Diosito cada día. Yo diría que la vida se trata de eso, de poder fluir, de poder soltar para entonces recibir todas las otras cosas que van a llegar a tu vida. Así que si no sueltas, no vas a poder quizás conocer personas nuevas, no vas a poder experimentar nuevas cosas, nuevos trabajos, muchísimas otras cosas. Porque simplemente estás parado en una etapa que ya tienes que dar por terminado, que tienes que soltar y que tienes que culminar. Espero que te haya gustado este video, que te sirva de mucho. Muchos continúen escribiéndome en los comentarios qué es lo que ustedes quisieran que yo hablara. Quiero recordarles que yo lo que cuento aquí a través de esta cámara y lo que cuento a través de mis plataformas mayormente es lo que me ha servido a mí como ser humano. Obviamente yo, las veces que he sentido que ha sido necesario, he buscado ayuda profesional para que al final del día no me las sé todas. Para que estas personas me den las herramientas o me estructuren un poco el camino para poder adelantarme en mis etapas de vida. Así que yo exhorto a que hagan lo mismo, que si escuchen mis videos, que vean si les funciona, que yo sé que si entiendan muy bien el mensaje, si logran que les llegue, les va a funcionar. Pero no dejen o no pasen por alto si es necesario buscar ayuda de un profesional. Así que les mando muchísimos besos, muchas buenas vibras y acuérdate, suelta para poder recibir lo que la vida tiene para ti. Chao.